Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo Seguro que aún sin saberlo, la mayoría de vosotros me atrevería a decir que la inmensa mayoría habéis tenido alguna vez un espejismo Seguro que, por ejemplo en películas habéis visto de que alguien va por el desierto debido al sol, a la sed y demás por ejemplo ve un oasis donde no lo hay que es un ejemplo de espejismo que se nos puede venir a la mente, al momento en realidad atendiendo un poco a la explicación, a la definición que tiene la palabra, el vocablo, espejismo es una ilusión óptica de vida, digamos a las reflexiones, refracciones y demás de la luz al atravesar distintas capas de aire, por ejemplo caliente, de distintas temperaturas y densidades más o menos se podría dar una explicación parecida a eso Ya digo que un espejismo, un espejismo hoy en día, por ejemplo, la misma ciencia ya sabéis estos juegos que con un aparatito sale un holograma y en lugar ya de tener una pantalla donde jugar, por ejemplo, con los juegos, los games, como se les dice pues ya se puede jugar con hologramas o incluso esos artistas japoneses que son esos hologramas que hacen verdaderos conciertos de música multitudinaria hay, ya digo, formas de ver cosas donde no las hay desde la naturaleza que nos hace jugar malas pasadas a nuestra visión la tecnología, como le digo puede hacer un holograma y parecer que hay alguien ahí por poner un ejemplo, sin haberlo simplemente lo podemos, digamos, saber si vamos a tocarlo pero ya digo que los espejismos dejan, digamos, muchos apuntillos sabrosos en muchos temas por ejemplo podríamos decir que un espejismo quizás es incluso cualquier recuerdo que te hace vivir en algo que ya no existe un recuerdo un mal trago un buen trago algo que está en tú aquí ahora sin estarlo ocupa en lugar de lo que tú puedes hacer aquí y ahora en cada momento un recuerdo un recuerdo algo que te martiriza o eso o te embeleza por su recuerdo formas de creer bueno, en algo ya digo que no está pero también por ejemplo yéndonos a el mundo de eso de los enismas y de los misterios por ejemplo como estoy hablando últimamente un poquito de del cosmos de los astros que vemos de las capas de la tierra resulta curioso que mientras que por ejemplo muchos de vosotros ya digo seguro que habéis tenido espejismos porque los espejismos al final de que vais por la carretera y hace mucha calor y eso al final parece que que hay como un fuego como en realidad eso según las definiciones ya digo de los que definen las palabras de los que les dan el significado eso es un espejismo o incluso sin carretera muchas veces estáis en el campo en el verano donde hay hierba y bueno así a una distancia pues se ve eso que parece que hay como un fuego esos son espejismos ya digo que resulta curioso que siendo eso así y teniendo ahí por ejemplo dos grandes supuestos astros como el sol y la luna ya digo que resulta curioso que después de acá atravesar distintas capas de la atmósfera que según la ciencia oficial existen y que cada una tiene una densidad muy distinta incluso distintas densidades en una misma capa distintas temperaturas temperaturas que van bueno prácticamente desde niveles mínimos hasta niveles de casi 2000 grados capas electromagnéticas que tendrán eso por ejemplo los cinturones de banjales y todas estas historias como puede ser que al final creamos que con esos espejismos que se pueden sufrir si hay una luz y unas capas eso de aire que pueden provocar ilusiones ópticas como después de tantas capas de aire a distintas temperaturas y densidades ya digo enormes distancias entre unas temperaturas y otras una luz como el sol no haga eso ese efecto espejismo o mejor me lo ponéis la luna que el sol al final podéis poner algún achaque pero como la luna no provoca esos espejismos después de atravesar esas capas electromagnéticas esas capas de aire calientes a distintas densidades porque ahí no hay espejismos ya digo que son curiosas todas estas cosas todos estos temas hay bueno mucho que añadir a todas estas historias como he dicho cualquier recuerdo cualquier recuerdo o cualquier realidad que queramos ver quizás algo en lo que crees por ejemplo como en lo de la luna si tienes asimilado que la luna es tal cual pero luego en realidad si analizas todo si quieres hacer frente a lo que ves no solo con los ojos sino eso con la mente con la conciencia con el conocimiento incluso con el corazón no solo fiarte de los ojos porque ya sabéis los ojos te pueden engañar puede ser un holograma lo que hay ahí y simplemente estás sufriendo eso un espejismo estás creyendo que estás viendo algo que ahí no está es imposible muchas veces quizás discernir entre realidad y ficción ya sabéis si nos ponemos en esa habitación legendaria de los espejos que incluso en ferias y demás en ocasiones había esa habitación de los espejos que si nos metemos dentro en realidad es difícil que alguien persiguiéndonos nos encuentre porque cuál es el real cuál es el reflejo y cuál es el real qué es realidad y qué es fantasía qué es real y qué es un espejismo ya digo que atendiendo un poquito a las ciencias si nos vamos por ejemplo a las ciencias más modernas más ocultas por decirlo de alguna manera si nos vamos por ejemplo a ese mundo subatómico dicen recientemente descubierto ese mundo de bosones de fermiones donde quizá nos damos cuenta que la realidad quizá toda la realidad es simplemente eso una fantasía una forma de que sintamos una u otra energía la sintamos de alguna manera lo podemos llamar ver lo podemos llamar tacto lo podemos llamar oído pero en realidad hay muchas formas de eso sentir distintas energías quizá si tuviésemos otro tipo de visión veríamos otro tipo de eso espejismos según la luz según la percepción que tengamos de la realidad los espejismos pueden ser una u otra cosa daros cuenta simplemente con ponernos unas gafas de infrarrojos de rayos X veríamos una cosa muy distinta si nuestra naturaleza nos hubiera digamos dado esos ojos para ver con en lugar de con nuestra visión eso con infrarrojos con ultravioletas con veríamos la realidad de una forma muy distinta quizá ya digo todo desde el mundo más básico se trata de formas en las que las energías nos muestran que están ahí nos muestran cómo se asocian cómo eso de algo que no es tal cual es recordar eso la historia esa de aquel mago que decía la cuchara no existe y la doblaba con la mente quizá eso bueno eso son historias para otro día por decirlo de alguna manera ya digo que los espejismos quizá todo es un espejismo recordar aquella historia del sueño de Brahma aquel sueño en el que el todo el universo el eso duerme imaginando quizá este nuestro mundo de alguna manera que simplemente existe dentro de él simplemente donde puede existir quizá donde los espejismos cobran realidad según para quien los mire y desde donde los mire ya digo muchachos que hemos echado un ratillo hemos llevado aquí un poquillo la cova con otras cuatro historiejas de estas lo que os cuento siempre pues eso que somos uno que soy otro tú que nos cuento que nos cuento